Bueno, soy Teresita Capesone de la Asamblea por el Árbol y lo que nosotros hacemos es la defensa del arbolado del patrimonio público y su sistema de riego. Acá en Mendoza vivimos en una zona árida, a semiárida, pero con una gran cantidad de árboles. De hecho, Mendoza es una ciudad bosque, pero los árboles hay que regarlos y nosotros hemos recibido, tanto en pueblos como en ciudades de la provincia, lugares muy arbolados. Y esto que hemos recibido y que ha sustentado y sustenta los pueblos y las ciudades junto con la conducción del agua, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo por diversas razones. Básicamente hace más de 30 años que hay mala gestión del arbolado en la provincia, a pesar de que hay leyes, hay una ley de protección ambiental, que es la ley de protección del arbolado público, la ley 78-74 de la provincia de Mendoza, y que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural, pero además como un servicio público prioritario. Es una ley conservacionista en vista de que acá cuesta bastante tener árboles, ¿no? Y esto es lo curioso que nuestros antepasados han hecho un gran esfuerzo. Ha sido muy difícil tener una provincia arbolada con parques, con plazas, con paseos, y sin embargo hoy en día los funcionarios que tenemos parece no reconocer o no entender la importancia de este gran bien. La cuestión es que en Mendoza, básicamente, el árbol tiene muchas dimensiones, ¿no? Obviamente que el ambiental, que nos la enseñan desde la escuela primaria, pero tiene una dimensión muy, muy importante y de hecho por eso hay árboles en Mendoza, por la salud pública, por la salud humana, tanto la salud física como la salud emocional. Pero también tiene que ver con la cultura, con la historia, con el patrimonio, con la identidad, con la belleza, con la estética, con el trabajo, con el turismo y con tantas dimensiones que hacen el árbol, parte de nuestra vida cotidiana y de toda nuestra forma de ser en Mendoza. Así que la verdad que es una locura y un despropósito no atender, no gestionar, no desarrollar, no conservar, no cuidar y no regar el arbolado como hoy día se está haciendo. Perdemos, no sabemos cuántos, miles de árboles, ya sea por obra pública, por obra privada, por talas injustificadas, podas que mutilan, deforman y desestabilizan, por falta de riego, por falta de gestión y por falta de cumplimiento de la ley 78-74. Todo esto tiene que ver con el extractivismo urbano, ¿no? Es decir, que avanza lo privado sobre el espacio público y entre eso público está el árbol. Entonces el árbol molesta para cualquier obra y es lo primero que se erradica sin más miramiento, ¿no? Si se va a hacer una bicicenda, si se va a hacer un barrio privado, si se va a poner semáforos, luminarias o lo que sea, es suficiente justificación para talar o erradicar árboles que han costado décadas mantener, plantar, regar y sostener. Porque, como decía recién, esta es una provincia difícil para forestar, ¿no? Hay que regar. Los árboles se han regado con muchísima dificultad, se han regado a balde, con carretelas y hoy día que tenemos un montón de tecnologías y facilidades, bueno, no se hace. Todo esto tiene que ver, este extractivismo urbano, con negocios también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Solamente el negocio del privado, sino también el público, ¿no? Con las empresas amigas, encargadas de espacios verdes, con el riego con camiones, ¿no? Un riego totalmente ineficiente, caro y contaminante, con el negocio ilegal de la madera, ¿no? Y con negocios de agua también. Entonces, todo esto, más todo lo demás, atenta contra el arbolado urbano, que deberíamos, obviamente, haberlo desarrollado y conservado y tener muchos más árboles que los que hemos recibido, porque, obviamente, somos muchas más personas, hay mucha contaminación, hay muchísimos más autos y más industrias que están, digamos, atentando contra la calidad ambiental de los Islas Mendocinas. Básicamente, los beneficios ambientales son, obviamente, la producción de oxígeno, sostienen la biodiversidad, detienen los vientos, ayudan a sostener los suelos y a mejorar los suelos, sobre todo acá en Mendoza, que han habido, por eso se plantaban tantos árboles a la orilla de canales y de hijuelas, porque sostenían el terreno, ¿no?, para que no se desmoronara y pudiera circular el agua con facilidad. Y, bueno, tantos otros beneficios son, producen, además, del agrado emocional, ¿cierto?, olores, frutos, flores, colores, se llenan de insectos, sostienen polinizadores, por ejemplo, muchas abejas van a los árboles, las abejas que están hoy día tan depredadas y tan, de hecho, hemos visto nosotros, en varias oportunidades, quemar y cortar árboles porque contenían un panal de abejas, o sea, una cosa doble, doble ecocidio, digamos, doble daño, pero sostienen la vida, sostienen la vida de todo el entorno. Y, por último, decir que, a fin de cuentas, en medio de la crisis climática global, digamos, lo único viable y real hasta el día de hoy como mitigación o adaptación al cambio climático son parar de deforestar, me refiero a todo tipo de deforestación, selvas, ciudades, bosques, bosques, ¿no?, y plantar árboles, ¿no?, porque de todo lo demás que se habla en las cumbres internacionales de bajar la dependencia del petróleo y tantas otras cosas, bueno, no vemos avances en esto, ¿no? Entonces, lo viable es plantar árboles, digamos que es lo más económico, lo más fácil y que es lo que está al alcance de todos los gobiernos y de toda la gente. Sin embargo, esto tampoco se está haciendo, sino que se sigue deforestando, tanto a nivel local, hablando de la provincia de Mendoza y del arbolado público, como ya a nivel más nacional e internacional, el Amazonas, el Chaco y tantos otros ejemplos. Entonces, convocarlos, invitarlos a que una vez más los bienes comunes están en manos del común de la gente, ¿no?, el cuidado y la protección, a sumarse desde lo básico, desde regar el árbol que tenemos en la puerta de casa, que por la mayoría de las acequias no pasa agua y muchas veces no falta agua, esto también atenta contra el arbolado y contra toda la calidad de los mendocinos y las mendocinas, pero también con la falta de gestión, ¿no? Hoy día difícilmente encontremos un placero o un tomero que eran las personas encargadas de conducir el agua, de conocer a los vecinos, de mantener los espacios y, bueno, esto no está hoy día. Quizás por ahorrarse un sueldo, no creemos, porque se los entrega a empresas que cuestan muchísimo más caro. Entonces, eso, invitar a esto, nosotros estamos a disposición de los vecinos y las vecinas, nos interesa mucho, mucho que conozcamos nuestros derechos, tanto el derecho, como dije antes, el derecho al árbol, porque el árbol es un servicio público prioritario según la ley de arbolado y, además, otros derechos que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes, el derecho a peticionar, el derecho a la información pública, el derecho a participar activamente de las decisiones que los gobiernos tomen, ¿no? Entonces, en esto nos basamos para acompañar, para estar con los vecinos, para dar talleres, charlitas y demás, y para construir estos grupitos de vecinos que son hermosos y que están pendientes de sus espacios verdes y de sus árboles. Esto es muy necesario porque en Mendoza, en todos los departamentos, hay árboles y todos necesitan ser cuidados y protegidos por nuestra salud y por la calidad ambiental de la vida y, además, por la justicia intergeneracional, ¿no? Nosotros debemos dejar, por lo menos, lo que recibimos, ¿no? Deberíamos dejar mucho mejor y mucho más. Tenemos redes, tenemos Asamblea por el Árbol, tanto en Facebook como en Instagram y, bueno, ahí también me olvidé contarles que un poco nos transformamos en oficina de reclamos, ¿no? Porque el vecino, la vecina que ve una tala injustificada, una poda muy intensiva o que, de repente, se levantan y aparece la plaza toda cerrada y llena de máquinas adentro, ¿no? Entonces, se ve en un estado de angustia y desesperación porque no sabe por qué, qué pasó y le cambia totalmente su entorno, ¿no? Ya no es lo mismo un lugar con árboles que que no haya árboles, ¿no? Ya no están los pájaros, está el rayo del sol, no hay protección contra los vientos que son tan fuertes ahora. Entonces, es una afectación muy rápida, muy rápida y muy angustiante para las personas. Entonces, ahí nos contactan por las redes y nosotros, bueno, tratamos de acompañar en lo que podamos y, bueno, si hay que hacer notas, denuncias y demás, para eso estamos.